Hola, soy Carles Sánchez Ibor, profesor del departamento de geografía. En este vídeo vamos a hablar de la expresión y el diseño cartográfico. Vamos a explicar cómo se puede hacer un buen mapa y qué técnicas debemos utilizar para efectuar un buen mapa. Bien, dentro de las cualidades de un buen mapa, tenemos que distinguir entre dos grupos de cualidades. Las primeras aluden a la precisión y a la exactitud del mapa y las segundas a la elegibilidad, a la eficacia y a la veracidad que tiene este contenido. Respecto a la precisión y la exactitud, estas cuestiones debemos controlarlas a través de la entrada de datos, de cómo efectuamos esa entrada de datos y que esa entrada siga procesos serios, homogéneos y rigurosos. Necesitamos utilizar buenos sistemas de proyecciones o los adecuados sistemas de proyecciones y sistemas de coordenadas adecuados y necesitamos que si cargamos imágenes estén bien georreferenciadas. Todo esto nos asegurará que lo que reproducimos en este mundo virtual que es el mapa, se corresponde a lo que existe en el mundo real. Por otra parte, tenemos unos elementos que facilitan la elegibilidad del mapa, que éste llegue de forma correcta al usuario y para ello es determinante tener una buena expresión gráfica. Para tener esta buena expresión gráfica lo que necesitamos es primero tener un buen diseño del modelo de datos, es decir, tener bien elegida la información que queremos mostrar. Posteriormente, efectuar una buena composición, un buen montaje de estos elementos sobre el mapa. Y esto implica o comporta que utilicemos y que representemos siempre la escala, que orientemos bien el mapa, que utilicemos un buen sistema de título o que lo pongamos al pie de la figura si va a estar incluido en una publicación. Y necesitamos indicar otros factores, ya secundarios, como puedan ser los sistemas de coordenadas utilizados, los créditos de autoría, datos geodésicos, etcétera, si fuera necesario, que no es necesario en todos los mapas. Además, para facilitar esta elegibilidad, esta eficacia y esta veracidad, necesitamos también acabar bien los procesos de edición. Y muchas veces eso no acaba con nuestra composición del mapa en el ordenador, sí que necesita ser transferido a un soporte, bien sea un soporte digital o un soporte físico, como pueda ser el papel, a través de la impresión, a través de distintos sistemas de reproducción y a partir de distintos soportes y formatos que deberemos combinar en función de nuestro objetivo o nuestra misión en el mapa. Aquí hay una variada gama de posibilidades de técnicas que se pueden aplicar para obtener un buen mapa. En la imagen tenemos el ejemplo de un buen mapa. Un mapa de coropletas que representa una variable por unidades administrativas y que en este caso nos refleja el porcentaje de titulados en las escuelas norteamericanas o en los institutos norteamericanos. Hay una buena gradación del color que nos permite a escala de condados distinguir de una manera muy rápida y muy eficaz cuáles son aquellos condados que tienen un problema porque no tienen suficientes titulados superiores y aquellos en los que sí que se consigue este nivel. El objetivo del mapa se consigue a la perfección. Sin embargo, en otro mapa de este mismo territorio, observamos un mal uso de estas técnicas. Fijaos cómo se utilizan en vez de un mapa de coropletas una serie de puntos que disminuyen la eficacia del mensaje. Pero además estos puntos no están bien jerarquizados, no hay un buen uso del color. En la leyenda podéis observar que no hay una gradación lógica en la distribución de los valores a través de los colores, sino que se representan los colores de forma aleatoria y esto hace imposible que el lector con un simple golpe de vista sea capaz de interpretar en el mapa, algo que sí que nos sucedía en el mapa anterior. Por ello, este mapa no cumple esas funciones de eficacia que estamos persiguiendo. No es un ejemplo de buen mapa porque no se ha efectuado una reflexión sobre lo que es el lenguaje cartográfico, que es la que cualquier persona que quiera ejecutar un buen mapa debe tener en mente claro. El lenguaje cartográfico es como cualquier otro lenguaje. Es como aquel esquema del lenguaje que se nos explica a todos cuando estamos en el instituto o en la educación secundaria. El lenguaje cartográfico, igual que otros lenguajes, cuenta con un emisor, que en este caso es quien hace el mapa, y con un receptor que es quien lo lee. Mandamos un mensaje a través del mapa y este mensaje sigue un código, sigue un lenguaje concreto, el lenguaje cartográfico. A nadie se le ocurriría en un mapa topográfico representar los ríos de color rojo porque ese no es el lenguaje cartográfico adecuado. Los pintaríamos siempre en azul, salvo que estuviéramos indicando una variable. Puede haber ruido en el mapa también, igual que en nuestro lenguaje hablado. Puede haber ruido porque puede haber elementos que se pongan en el mapa y que nos distraigan sobre nuestro objetivo principal. Por ejemplo, cargar una rosa de los vientos enorme en un mapa que no es decorativo. O, por ejemplo, introducir demasiadas variables en un mapa en el cual queremos sacar o captar la atención sobre una sola de ellas. Por tanto, tenemos que asegurar que ese canal siga ese código para que el mensaje llegue de la manera más efectiva y lo más rápida posible al lector. Esa es la principal idea que tiene que tener en mente cualquier persona que se enfrente a un mapa. Un buen uso de las técnicas a las que he mencionado anteriormente, pero siempre siguiendo este criterio, esta búsqueda de la eficacia a través del lenguaje y a través de los principios que rigen cualquier lenguaje. Aquí tenemos un buen ejemplo. Este es un mapa que está destinado a servir de introducción a un artículo de investigación en un río concreto. En este caso es el río Palancia. Y vemos como muestra, con tres viñetas diferentes, primero la posición de la cuenca del río, luego los principales elementos que se van a utilizar en el artículo, con las características de la cuenca, los principales embalses, con las estaciones meteorológicas de la zona o de aforos, y luego detallado en una imagen que combina modelos digitales de elevación con fotografía aérea, las características de los sectores que son analizados en el artículo con algunos elementos que luego se describen en él. Es decir, cumple perfectamente esta función de apoyo con un mapa relativamente sofisticado. Y aquí tenemos otro ejemplo de un mapa muy diferente y que no sigue ninguno de esos criterios técnicos, pero que aún así es un mapa perfecto. ¿Por qué? Porque también sirve perfectamente para comunicar al destinatario de este mapa, al consumidor o al cliente, qué es lo que se le quiere comunicar. Y en este caso es la posición de una guardería, una sala de juegos en un barrio inglés. Lógicamente, como se destina a un público infantil o infantilizado, se adorna o se ilustra con determinadas viñetas para hacerlo más ameno, pero la localización de lo que se quiere comunicar está clara desde el primer punto de vista. El lector enseguida identifica a dónde tiene que ir y cuáles son los elementos de referencia para situarse en él y además se ilustra de cuestiones que pueden darle mayor añadido en el contexto en el que este mapa va a ser interpretado. Por lo tanto, nos quedamos con los principios que hemos aludido anteriormente. Hay que tener eficacia en la comunicación, hay que quitarle al mapa todo lo que no sea necesario para transmitir esa idea y hay que dejar esencialmente el mensaje que queremos destinar al cliente o al usuario o al lector del mapa, utilizando las técnicas disponibles de la manera adecuada a esa misión. Muchas gracias.